Hoy, mis estimados caballeros, y aprovechando la víspera del 14 de febrero, es el Día del Condor. Es artefacto que muchos no compran porque de plano les gana lo que ahora sí vienen siendo las ganas. Es artefacto que cuesta desde 5 pesitos un ocelito hasta los que regalan el seguro médico. Más que embarazos, previenen enfermedades de transmisión sexual que son importantes de evitar porque es muy rara la persona que le cuenta a su pareja sexual que tiene una anomalía en el chiquitín. Y dato curioso es que existen más de 30 enfermedades de este tipo. Algunos son curables como los son sífilis, gonorrea, clamidia, entre otros, pero también existen unas incurables como la hepatitis B, C, herpes, VIH y BPH. En cuanto a los embarazos, basta de echarle la culpa a tu pareja por no cuidarse, realmente el responsable del anticonceptivo es de ambos. Tanto tú para detener tu calentura y ponerte el condoncín, como ella para decirte épale, 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 sin condón no, manó. Lo que sí es que en alguno de los dos debería caber la prudencia para detener el acto en pro de los cuidados, porque ya ven lo que dicen, más vale un condón en mano que nueve meses y un enano. Puede que alguno sea alérgico al lubricante del condón, pero déjame decirte que en la Organización Mundial de la Salud existen 20 métodos anticonceptivos para que no haya excusa. De todas formas, existen recomendaciones para evitar embarazos, pero sobre todo enfermedades de transmisión sexual, como lo son evitar el uso innecesario de la píldora del día siguiente, y si la usas, infórmate de los efectos secundarios que pueden variar dependiendo la persona. El segundo es realizarte pruebas de VIH, cifilis, hepatitis C, de forma continua cada 6 o mínimo cada año, según el número de parejas sexuales que hayas tenido. Otro es asegurarte de usar de forma correcta los métodos de barrera, porque las fallas en la técnica de colocación puede disminuir su protección. Y por último, si presentas algo raro como olor, textura, comezón o dolor, tienes que acudir a consulta médica para descartar infecciones que no tengan cura, pero sin miedo y sin pena. Ahora sí creo que están preparados para hacer de mañana el 14 de febrero un día de gozo. Informó para El Valle, Daniel Arriaga.